En el Santuario, Estados Unidos, los participantes se enfrentaron por la fortaleza y el equipo azul fue el que ganó. Por primera vez, Chuy, señores, entró en la fortaleza y les aseguró a todos sus compañeros que de ahí no se van a ir, señores. ¡Ay, pobrecito! Ahora, esto es lo que va a pasar hoy, señores, porque el conductor Erasmo Provenza recibirá a los dos equipos en el circuito rojo, donde van a competir por una visita al tablero del dinero. Las lesiones siguen, obviamente, afectando a los famosos. No se pierdan lo que va a suceder esta noche en Isatlón y de lunes a viernes y también los domingos de expulsión a las 7, 6 centro, obviamente, aquí en Tu Cadena Telemundo. De alguna manera le advirtió a Geraldine que evidentemente Gabriel ya tenía fama de mujeriego, que de alguna manera fuera terminada. Cada quien escoge y cada quien tiene que vivir su vida.